Dice duras críticas de Nicolás Maduro a Javier Milei, dice es un malparido nazi-fascista, le ha llamado literalmente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache, buenas noches Azabache, ¿cómo estás? Hola, buenas noches mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Azabache, bueno, ha habido un cruce de palabras muy serio entre el sátrapa Maduro y el señor Milei, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pero vamos a hablar y a poner las cosas en su debido lugar. Maduro es un tirano, un infeliz, cara de un gran sistema criminal que hace vida y tiene secuestrado a Venezuela. Es una persona que ha violado los derechos humanos, ha cometido crímenes de lesa humanidad, tiene ejecuciones extrajudiciales en su haber, tiene a más de 8 millones de venezolanos en desplazamiento forzoso, crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿con qué moral, no? La hipocresía en su máxima expresión, ¿no? Atacar a un líder que además está elegido democráticamente, cosa que él no lo puede decir porque él es un usurpador del cargo. Entonces, yo creo que mi ley representa hoy la lucha contra el autoritarismo y la corrupción en nuestra región. Y no solamente digo en nuestra región, sino a nivel global, ¿sabes? Algo que Maduro con su historial de represión y crisis económicas en Venezuela nunca, por supuesto, lo podrá comprender en su cabeza criminal, ¿no? Y los insultos de Maduro son realmente una táctica para desviar la atención de los problemas internos de Venezuela y no reflejan la realidad del liderazgo de mi ley. ¿Cuáles son esos problemas? En Venezuela no hay democracia. Esa es la verdad de los hechos. Venezuela es un país donde no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Entonces, él trata de disfrazar, por supuesto, enviar un mensaje a su tribuna, a su gente del chavismo para instalar estas falsas narrativas, cosas que utilizan los socialistas del siglo XXI constantemente. A ellos no les importa absolutamente nada, sino que su tribuna, su gente, asimile lo que ellos necesitan decir y necesitan replicar. Mi ley no teme desafiar, y esto es muy importante, a los líderes autoritarios y corruptos en toda la región y a nivel global. Se mantiene firme en sus principios libertarios y lo que vemos de mi ley es un tipo con mucho coraje de llevar las ideas de la libertad adelante. Y recordemos el principio libertario, ¿no? Ser libertario es el principio restricto del respeto de vida del prójimo basado en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Esto es muy difícil, por supuesto, asimilar para un tirano asesino como es Maduro y su régimen. Hay, bueno, más cosas que están saliendo respecto a mi ley. Sale hoy en la prensa de izquierdas una noticia que habla, dice, del misterio del oro del Banco Central de Argentina. Mi ley admite su traslado al exterior sin precisar cantidades ni destino. ¿Qué ha pasado con el oro de Argentina? Bueno, a mí me da mucha... te juro que está... Lamentablemente, voy a redondear, decir esto antes de empezar el análisis, es que los medios sudos realmente son la mayoría en el mundo y hay que empezar a desenmascararlos porque no puede ser que tergiversen todo nada más para instalar una idea y una narrativa. Mira, el traslado del oro al exterior busca proteger y generar rendimientos para que Argentina... Es como guardar... Luga, ponme una luz que se me apagó, por favor, porque si no, no me ven en Distrito TV y eso está mal. Aquí me van a arreglar la luz, claro que sí. Generar rendimientos para Argentina es como guardar tus ahorros en lugar seguro, generando intereses y dejarlos crecer en vez de tenerlos debajo del colchón. Esa es la intención de ese movimiento. Por supuesto, al mover el oro, Argentina demuestra seriedad y compromiso en la gestión de recursos. Y la perspectiva de crecimiento es la estrategia de asegurar que ese oro contribuya al desarrollo del país. Es como invertir en educación para obtener un futuro más prometedor. Realmente los zurdos se alarman porque ellos han robado todos los países donde han estado y dirán, no somos nosotros que estamos moviendo el oro. Pero sabemos que esta gente zurda lo que hace es robar, robar y robar y destruir los países y la economía del país. Pero hoy tenemos en el timón argentino un presidente que sabe de economía, que es catedrático, que sabe lo que está haciendo y realmente quedan como estúpidos al estar publicando esas cuestiones cuando ni siquiera tienen argumentos sobre cómo refutar lo que está haciendo la ley cuando realmente está sacando una sociedad que estaba destruida durante 16 años por el kirchnerismo chavista. Y yo te voy a hacer una última pregunta. Dice que el veto a una periodista argentina en la Casa Rosada desata la polémica sobre la relación con la prensa. Y esto es un periódico conservador aquí en España. La pregunta del millón. ¿Tiene algún problema con la prensa mi ley? ¿O tiene problemas con la prensa que no respeta los resultados electorales? Bueno, a pesar de las malas lenguas surdas, Adorni, que es el vocero presidencial, es un excelente, es excelente con la prensa. El gobierno es defensor de la libertad de expresión, del libre acceso a la información, de la libertad de prensa. En la sala de prensa que se hacen conferencias aquí en Argentina todos los días, todas las ideologías y todos los medios de comunicación de todos los colores tienen voz. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue un tema técnico que están renovando y actualizando los datos biométricos, es una cuestión administrativa de trámites y actualizaciones. Y resulta que esta señora, que es zurda, y lo tengo que subrayar, bueno, intentó poner el dedo en la cuestión biométrica y no le dieron el acceso porque están en, ¿cómo se llama esto? Reparándolo, no, actualizándolo. Entonces, por supuesto, esta señora aprovechó ese momento para hacer un gran escándalo a nivel nacional e internacional, diciendo que Mireille ataca la prensa y absolutamente lejos de la realidad. De hecho, ella pudo pasar todas estas veces sin necesidad de la cuestión biométrica que ya se actualizó y que ya ella está dentro de la prensa. O sea, no pasó nada, sino como un trámite. Es como que si yo voy a estar en directo con Distrito TV y resulta que me falla mi internet, me falla, y yo como zurda digo, Distrito TV, me quiere callar. ¿Me explico? O sea, es una cosa de loco, es una cosa de loco. Bueno, eso es lo que pasó y esta señora llegó hasta un extremo, de verdad que no tiene razón de ser, de demandar al vocero presidencial porque supuestamente no la dejaba entrar. Y eso es mentira porque ella cumplió, estuvo ahí sin los datos biométricos, y hoy ya tiene sus datos biométricos y hoy está en la sala de prensa. Bueno, Zabache, como siempre es un placer tenerte aquí en América Directo y yo siempre quiero que te despidas con ese grito, que es casi un himno a la libertad. Sí, así es. Un abrazo de corazón a corazón a todos los amantes de la libertad. Recuerden que la libertad es todo sin libertad, no hay nada. Síganme, por favor, en arroba Zabache online. Ayúdenme a seguir dando la batalla cultural y la batalla de las ideas. Un abrazo de corazón a corazón a todo el equipo. ¡Y viva la libertad! ¡Canda! ¡Oh! ¡Olé! Pues ahí te vemos. ¡Viva la libertad! Zabache, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.